En tanto los hombres armados asaltaron y con violencia un polirrubrio del barrio Villa del Parque se llevaron de allí 500 pesos en efectivo y golpearon a uno de los dueños del local. Las 11 y la 11 y media noche, muy bien, no sé, porque ella me llamó 11 y 20 más o menos avisándome. Ella estaba acompañada, me decía. Sí, con dos hijas, con las dos hijas mayores. Y para la mente una bebé, una nietita. Un nieto de un mes y 15 días, así que, pero eso solo sé. Me decía que ingresaron, fueron violentos. Y eran dos y sí, uno fue violento que le pegó, pero no sé si le pegó en la cara, a mi hermana o en el ojo, no sé, muy bien. Usted no tuvo mucho contacto con su hermana. No, me llamó diciéndome que lo habían asaltado y después me llamó para decirme lo que había para hacer hoy. ¿Hace cuánto manejan al rubro, señora? Hace que está a cargo mi hermana dos años y medio. ¿Son de la familia, el kiosco, el negocio? Es de mi hermana. ¿Y es la primera vez que le roban, son violentos? Esta es la tercera vez que le roban. ¿En qué lapso, señora? ¿En cuánto tiempo? Primero fue cuando recién compró el kiosco y después otra vez y después hacía como dos años. ¿Y en este caso la ataron, la redujeron o fueron violentos para sacarle dinero? Creo que fueron, pedían tarjetas y plata, pero no, las tarjetas no se llevaron porque no había. ¿Se llevaron dinero? Sí. ¿Supo si actuaron rápido, si se fueron en bicicleta, en moto? No, en moto vinieron y se fueron, sí, se fueron rápido. ¿Dentro del poco contacto que tuvo con su hermana, cómo está ella? Y anoche estaba mal, se quería ir, pero después no sé más nada, porque ahora no, no hablé con ella, así que ni idea.